1, 2, 1, 2, 3, 4 Everybody reach, reach to the top When you wanna go to it Touch me Fall in love Owner of a lonely heart To the beat of the rhythm of the night 1, 2, 3, 2, 1, go A partir de ahora El planeta cambia su movimiento habitual de rotación A 45 revoluciones por minuto Para dar paso a los mejores momentos de baile 1, 2, 3, 4, hit it Lo mejor de todas las épocas Mezclado en vivo Planeta de vinil 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 En el aire, planeta de vinil. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La música del pasado ya no es solo retro. Es cultura retro. Es planeta de vinil. Conexión directa a tus recuerdos. Oh, baby, don't go. 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 Believe in all night long. Oh, baby, don't go. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Leces y vienes, te vienes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!